¡Ja ja ja ja! Eres un cantante de cha cha cha. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Víndate a tu mamá, tú ya le queda. Ja 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 ja. Bueno ya, ya. Respeten a Jorge. Aquí, la única que se puede burlar de él, ...soy yo! ¡Ja ja ja! ¡Ah bien bueno! ¿Tú también? O sea, ¿no le parece que ya he pasado demasiada pena? Ay, mi amor. Disculpa, de verdad. Ay, mi amor. Es que se dispara demasiado. ¿Qué haces tú vestido así? Bueno, mamá, es un invento, Nicolás. No, 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 un invento no. Esta es mi última creación como productor de televisión. La leyenda latina. La leyenda latina. Sí, mamá, es un programa parecido a aquel que hacía el enmascarado del amor, ¿recuerdas? Es decir, es el nuevo éxito juvenil. Sí, la leyenda latina va a sustituir al programa de chismes como usted quería. Ah, menos mal. Yo acepto cualquier cosa antes de que este programa salga otra vez. No te preocupes, mamá, mira que con la leyenda latina te vas a sentir orgullosa de tus retollos. Bueno, yo me voy. Leyenda. Al terminar, ¿qué pasa por mi oficina que te tengo que dar unas instrucciones? Sí, sí, ok. Ahorita voy. Chao, muchachos. Chao, mamá, Nico. Vieron, panas, ahora sí estamos hechos. Con el apoyo de mi mamá y la del público, vamos a hacer de la leyenda latina el nuevo ídolo juvenil. Oye, Nico, que volcabulario tan amplio. De pana. No, no, no le pare, Nico. Lo importante es que ya no va a haber más problemas. Hola, chico. Hola, Nicolás. Nosotros estamos buscando a tu hermano Jorge. ¿Tú sabes dónde está? Ay, caraquinita. No sé por qué todo se ha vuelto tan difícil entre nosotras. Es que no pasamos ni un día tranquilos. Vamos a olvidarnos de todo. Y volvemos a ser amigos. ¿Tú quieres? Claro que sí. ¿Dónde está la Paola? ¡Paola! ¡Víctor! Por favor, escúchame. Yo, la verdad, creo que esa chamba está muy arrepentida. ¿No entiendes? Y por eso la abrazaste, ¿verdad? No, no, no. Ya va, no es eso, no es eso. Yo simplemente quise ser solidario y me porté como un buen amigo. Cheryl, eso es todo. ¿Un amigo? ¿Qué ganas tienes, Víctor? Ay, amor, ¿pero qué quieres? Ese brazo fue solo de amistad, Cheryl. ¿Sabes qué? Mira, si tú quieres ser amigo de Paola o de quien tú quieras, está bien. Chévere. Por eso sí, olvídate que existo. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Y estar contigo, mi cara cañita. Ya, que no haya ninguna otra chama entre nosotros. ¿Y ahora a ti te dio para hablar solo? Kelly. ¿Será que estás muy ocupado o podemos hablar un ratito? Víctor, a mí me hace falta hablar contigo como antes. Y yo creo que tú también necesitas hablar con una amiga. ¿Por qué dices eso, Kelly? Mira la cara que tienes. ¿Te pasa algo? Bueno, me pasan muchas cosas, pero... Pero tranquila, que no es nada del otro mundo. ¿Tú te acuerdas cuánto tiempo fuimos uno, esto y yo? ¿Cuánto tiempo?